Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, y mijo, y avena, y ponlo en una vasija, y hazte pan de ello, el número de los días que durmiere sobre tu lado, 390 días comerás de él. Ezequiel 4, versículo 9. Saludos, queridos hermanos adventistas del séptimo día. Esta es la segunda parte de nuestro estudio titulado, La profecía de Ezequiel 4. Con esto, vamos a entrar de lleno a ver de que la profecía nos muestra que durante 390 años, el pueblo de Dios iba a ser nutrido con estos seis granos. Estos seis granos, como vimos, ya comenzaron a ser dados al pueblo del año 1500 hasta 1890, donde transcurren los primeros 390 años. Cuando Ezequiel, según Ezequiel 4, versículos 5, iba, 4 y 5, iba a estar acostado de su lado izquierdo, y durante ese periodo iba a ser este pan con los seis granos, y el pueblo iba a ser alimentado en ese periodo de tiempo. En este periodo entonces, leíamos de que fue en el año 1500 que la reforma comenzó, así lo reconoce la historia, y exactamente así fue, porque Lutero fue en el año 1500 cuando él conoce la Biblia, y poquito después está capacitado para empezar a darle el alimento al pueblo, y como él muchos más. Conflicto de los Siglos, en la página 667, dice lo siguiente. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas, Wickley, Hughes, Lutero, Tyndall, Baxter, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras, y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. Así que estos hombres, como los vemos aquí, fueron los que Dios utilizó para empezar a levantar al pueblo, pero el principal de ellos fue Martín Lutero, y todos ellos tenían una sola base, que si decían que estaban mal, los que se oponían a ellos, que se los mostrasen con la Biblia, con la Biblia. Es exactamente nuestra posición hoy, es lo que podemos compartir de Ezequiel 4, y si alguno no concuerda con ello, no hay problema, no estamos obligando a nadie a creer en ello, pero sí que nos dé sus razones del por qué no, es como lo estamos viendo hasta ahorita. Bien, reafirmo de que los 390 años comenzaron en el año 1500. Vuelvo a leer en la Enciclopedia del Mundo, el World Book Enciclopedia, volumen 15, página 188, dice, La Reforma fue un movimiento religioso allí por el año 1500, que resultó en el establecimiento del protestantismo. Martín Lutero, un monje alemán escolar, fue uno de los más importantes caudillos del movimiento. Encontramos también en uno de nuestros libros como Adventistas, se llama Lessons in Denominational History. Es un libro de historia adventista, publicado por la Review and Herald, y en la página 33 dice lo siguiente, Early Life and Conversion, el inicio de su vida y su conversión. Martín Lutero, Martín Lutero was born in 1483. Martín Lutero nació, dice, en 1483. Nació en Zagonia, luego sigue diciendo, dice, His education and home training, su educación y su entrenamiento, Dice que aunque fue su educación de alguna manera severa, le ayudó a prepararse a él para sus futuras, sus futuros conflictos. Luego dice, Dice, fue cuando él entró a la universidad de Edford, cuando él entró, dice, a la edad de 18 años, fue cuando Lutero, entró a la edad de 18 años a la universidad, fue cuando Lutero, dice, descubrió una Biblia en latín. Y así fue como él empezó a conocer lo que terminó predicando. Pero, ¿cuál es la razón de esta cita? Es que él tenía 18 años cuando entró a la universidad. Y exactamente, si él nació en 1843, si usted cuenta de ahí, para 1500, fue exactamente la edad que él tenía cuando él entró a la universidad. Y por eso es que la historia en general pone que la reforma comenzó con poder y fuerza a través de Martín Lutero en el año 1500. No porque ahí empezó a predicar, sino porque allí fue donde él conoció por primera vez una Biblia. Por eso es que ponemos como base el año 1500, de donde empiezan a recorrer los primeros 390 años, que es que él se acuesta en su lado izquierdo, y durante ese periodo, él come. O sea, da al pueblo a que se nutra de estos seis granos. 1500, apunte eso, 1500 más 390, nos lleva al año de 1890. Dos años antes de 1890, en el año de 1888. Este libro se llama Lo que todo dentista debería saber sobre 1888. Fue en esta fecha cuando Dios, ya leímos, mandó un mensaje. Mandó el mensaje a través de John C. Wawenet, un mensaje que venía a renovar la fe del pueblo, a restablecerlos nuevamente en la base segura y capacitarlos para recibir el poder del Espíritu, para que nuevamente, nuevamente el pueblo, dice, ¿se acuerdan que leíamos de que la iglesia apostólica perdió su pureza? O sea, perdió el poder del Espíritu y cayó en gran apostasía. Pues, ese último mensaje que vino dos años antes que terminara 1890, o sea, antes de que terminaran de recorrer los 390, Dios, en la vasija, que es la iglesia adventista, el séptimo día que contiene estos seis granos, quiso mandar el séptimo, o un último grano, o una última, ¿verdad?, que iba a completar la nutrición del pueblo para que diera el último paso a que viniese la iglesia a estar en su pureza, como la estuvo el pueblo apostólico. Por eso, mensajes selectos, leímos hace un rato, pero es importante recalcar de que el plan de Dios con este mensaje de Apocalipsis 18.1, que primeramente vino al pueblo, tenía un solo y el más grande propósito. En la página 276 dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas, y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis. Minneapolis, Minnesota, fue el lugar donde en 1888, todos los líderes del mundo adventista se reunieron para hacer planes y estudiar varios puntos de doctrina. En ello, Dios utilizó a John C. Wagoner, dos pastores, para que trajiesen el mensaje que los iba a capacitar para terminar la obra y recibir el poder del Espíritu. Pero, dice, fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. G. Wagoner y A. T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito. ¿Quién tuvo éxito? Satanás en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió, noten lo que les impidió en 1888, dos años antes de que terminaran a recorrer los 390 años, dos años antes, dice, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar como iglesia, para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. En otras palabras, si el pueblo hubiese aceptado la verdad, el mensaje que Dios envió a través de John C. Wagoner en 1888, el pueblo hubiera dado el último paso, hubiera llegado a la pureza, hubiera recibido el poder, hubiera logrado ese cambio que Dios quería en su pueblo y capacitarlo para terminar la obra como la realizaron los apóstoles después del día de Pentecostés. Pero, ¿qué sucedió? Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Una cita muy seria, hermanos. Esta cita dice que la verdad que Dios dio en 1888 fue rechazada, no capacitó al pueblo, impidió que la verdad fuese recibida, que preparaba al pueblo para recibir el poder del Espíritu y terminar la obra como los apóstoles después del Pentecostés. Fue resistida y sigue siendo resistida y por esta razón la verdad no llega al mundo. En otras palabras, la obra no se puede terminar sin el séptimo grano o, en otras palabras, el otro ángel que trae el mensaje adicional, la lluvia tardía en doctrina que nos capacita para recibir al poder o al Espíritu en poder. Así que, queridos hermanos, aquí está claramente delineado lo que Dios quiso hacer dos años antes que terminara 1890. Ahora, ¿cómo estoy seguro que esto es cierto tal como lo estoy presentando? 1888. Para 1890 corren dos años. Veremos que este mensaje que fue rechazado en 1888, Dios le dio al pueblo adventista dos años para aceptarlo y fue rechazado. En este libro que se llama Cristo Nuestra Justicia por el Pastor Arturo Deños, uno de los presidentes de la asociación en el pasado, él recupiló citas sobre lo que pasó en 1888 y eso es lo que voy a leer, citas del Espíritu profecía en este libro. En la página 51 en inglés dice, Si nuestros hermanos trabajaran junto con Dios, ellos no dudaran de que este mensaje que se nos ha enviado durante estos dos últimos años es del cielo. ¿Cuántos años dice? Dos. ¿De dónde venía el mensaje? Del cielo. ¿Quiénes no estaban trabajando con Dios? Los hermanos. ¿Cuándo escribió esto ella? Review and Herald, March 18, 1890. Review and Herald, Marzo 18, 1890. Exactamente dos años después de que vino el mensaje, en 1890, ella dice, los hermanos no estaban ni están trabajando con Dios. Han dudado durante estos dos años que el mensaje sea del cielo. Sigue diciendo ahí, una segunda cita, dice, For nearly two years we have been urging the people to come up and accept the light and the truth concerning the righteousness of Christ, and they do not know whether to come and take hold of this precious truth or not. Dice, cerca de dos años hemos estado urgiendo al pueblo de que venga y acepte la luz concerniente a la verdad de la justicia de Cristo, pero ellos no saben si venir y tomar esta preciosa verdad o no. They are bound about with their own ideas. Ellos están encerrados o llenos de sus propias ideas. They do not let the saver in. Ellos no dejan que el Salvador entre. Review and Herald, Marzo 11, 1890. Marzo 11, 1890, la inspiración dijo, cerca de dos años hemos estado urgiendo al pueblo que venga y lo acepte. El mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, pero ellos no saben. Dijo en ese entonces qué hacer y hoy vemos que fue rechazado. O sea, Dios dio dos años para aceptarlo. ¿Por qué? Porque en 1890 terminaban de recorrer los 390 años durante el cual Dios alimentó al pueblo por lo menos con seis granos. Quiso dar el séptimo para completar el alimento y fue rechazado, hermanos. Esa es la razón por qué hoy nos tienen por este medio. A través de videos, a través de cassettes, a través de la literatura, nuestra preocupación es que esta verdad llegue al pueblo. ¿Por qué? Porque es la única que ha de completar el alimento que el pueblo necesita para primero ser preparado, segundo ser limpio y tercero recibir el poder del Espíritu y cuarto terminar la obra en el mundo. Tal como lo hicieron los apóstoles después del día de Pentecostés. El mismo libro termina diciendo en la página 52, El mensaje de 1888 a 1890 era del cielo. ¿Por qué dice era? Porque Dios les dio dos años para aceptarlo. De 1890 para acá o hacia adelante, Dios lo había limitado hasta 1890. O sea, el pueblo podía en ese entonces recibirlo hasta 1890 y con ello terminaban de recorrer los 390. Repito, de 1500 a 1890 corren 390 años. Y dos años antes Dios mandó el último grano, fue rechazado lo que pudo habernos capacitado para dar el último paso. El enemigo evitó que se diese y hasta hoy eso es lo que nos tiene aquí. Porque como pueblo aún seguimos hermanos, tercos, necios, llenos de nuestras ideas. Creemos que todos lo sabemos, creemos que no necesitamos nada, creemos que Jesús ya viene y nos vamos a ir derechito al cielo. Mi hermano, los cielos van a ir al cielo. Aquellos que comen estos granos, especialmente el último, ellos van a ir al cielo, pero antes de ir al cielo hay que terminar la obra. No como lo estamos haciendo, sino como los apóstoles después del día de Pentecostés. Amén hermanos. Amén, es como Dios lo va a realizar. Nos guste o no, así va a ser. Y yo quiero estar entre ellos, por eso hoy le agradezco a Dios. Le agradezco con todo mi corazón que pueda utilizarme para compartir esto con ustedes de tal manera que podamos comer hoy ese último grano, ese último mensaje que viene a completar ese pan. Y ese pan, ¿quién es? Es Cristo, pero Cristo a través de todas sus verdades. Siete, número completo, número perfecto, una comida totalmente nutritiva que nos va a llevar a desarrollar ese carácter, ese valor, esa fidelidad, esa vida, ese testimonio que cumplirá Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Muy bien. Quedamos entonces hasta 1890. Nos faltan 40 años. Vamos a dejar los 40 por un ratito. El punto que ahora deseo recalcar aquí es el siguiente. Ezequiel capítulo 9, versículos 12. El versículo 12 dice así. Y comerás pan de cebada cocido de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos sobre fuego de excremento humano. En otras palabras, los primeros seis granos, estos primeros seis granos que el pueblo recibió de 1500 hasta 1890, estos seis granos, dice que iba a ser cocido bajo fuego de excremento humano. Ahora, queridos hermanos, si estos seis granos fueron cocidos bajo fuego de excremento humano, no muestra entonces que esto haya sido contaminado con algo bueno, sino al contrario, fue contaminado con algo negativo, algo apestoso para Dios, algo que aún humanamente usted no cocería su comida con ello. Sin embargo, Dios dice que sus doctrinas fueron cocidas bajo el fuego de excremento humano. ¿Qué representa esto, hermanos? Sencillo. Representa que el hombre involucró sus ideas en estas doctrinas que fueron contaminadas. Por eso el libro de Marcos, Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, dice, Y respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en mano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, veremos que el pueblo de Dios contaminó sus doctrinas, los mismos reformadores, los mismos reformadores, al morir ellos, aquellos que les siguieron, no del todo dejaron las ideas que traían de la iglesia católica o de donde procedían, y así sus doctrinas, pues, fueron contaminadas con sus ideas, las ideas de los hombres, y así fue como esto fue cocido bajo fuego de excremento humano, fuego extraño como los hijos de, como los hijos de Elí, y los hijos de Aarón, que quemaron fuego extraño. En el libro Historia de la Redención, nos va a dar más luz con respecto a lo que estoy diciendo, cómo es que sus doctrinas fueron contaminadas. Dice en el libro Historia de la Redención, página 371, dice, Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma, no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo, o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso, mismo, la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, aquellos que siguieron a Lutero desde el principio terminaron con errores que no desecharon del todo, no quisieron avanzar. Y así la verdad fue mezclada con el error y esto es donde se cumple que Ezequiel coció esto bajo fuego de excremento humano. O sea, las ideas de los hombres se involucraron en esto. Un ejemplo más, viniendo hasta el tiempo de Guillermo Miller. Conflicto de los Siglos, página 440. Conflicto de los Siglos, página 400. Regálenme un segundo aquí. Conflicto de los Siglos. No es la 440, es la 400. Página 400 dice, como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores, no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hace largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje de Dios, les había confiado para que lo diesen, para que lo diesen al mundo. Sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Vemos pues que desde Lutero hasta Guillermo Miller fueron contaminadas las doctrinas y esto es que fue cocido bajo fuego de excremento humano. ¿Será que se ha contaminado la doctrina que hoy nosotros tenemos como adventistas? ¿La doctrina que Dios nos dio a través de Elena de White? ¿Su sierva? ¿Su profeta? En el libro, La Educación Cristiana. La Educación Cristiana, note lo que dice. En la página, La Educación Cristiana, página 49. Muchos piensan que deben consultar comentario de las Escrituras para comprender el significado de la palabra de Dios. Y por nuestra parte, no diríamos que no deben estudiarlos, pero se requeriría mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios sepultada bajo el montón de las palabras de los hombres. En otras palabras, la palabra de Dios ha quedado allá abajo por las palabras de los hombres encima de las verdades que Dios nos ha dado. Cuán poco, noten esto, cuán poco ha hecho la Iglesia como entidad que profesa creer en la Biblia para reunir las esparcidas joyas de la palabra de Dios en una perfecta cadena de verdad. Las joyas de verdad no yacen en la superficie, como muchos suponen. La mente maestra de la confederación del mal trabaja siempre para mantener la verdad fuera del alcance de la vista y para poner ante los ojos las opiniones de los grandes hombres. El enemigo no lo tanto puede para obscurecer la luz del cielo en el proceso de la educación, pues no requiere que los hombres oigan la voz del Señor, no quiere, perdón, que los hombres oigan la voz de Dios, del Señor, que dice, este es el camino, andad por él. Las joyas de verdad yacen esparcidas sobre el terreno de la revelación, pero han quedado sepultadas debajo de las tradiciones humanas y debajo de las tradiciones humanas, debajo de los dichos y mandamientos de hombres y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente pasada por alto. Oh, queridos hermanos, los seis granos, Lutero, Knox, Wesley, Campbell, Miller, Elena de White, las doctrinas que ellos trajeron han sido contaminadas con las ideas, con los errores de los hombres, no ellos, los hombres que continuaron la obra hasta hoy han, en pocas palabras, cocinado los seis granos en fuego de excremento humano. Sencillamente estamos diciendo con esto que las verdades que debieran estar en su pureza para nosotros el pueblo han sido contaminadas con las ideas de los hombres. Por eso es que usted ve que cada tema que tocamos aquí viene como a contradicir muchas cosas que nos han enseñado. No porque sean verdad, hermanos, sino porque son ideas de los hombres. Pero cuando usted ve esta verdad de su punto de vista bíblico y espíritu profecía, notará que esto no puede ser más que Dios. Lo único que ha venido es a qué? A quitarnos las escamas de los ojos, quitarnos la ceguedad y nuevamente, como dijo aquel joven ciego que el Señor le abrió los ojos, dice, lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Esto viene a ser la verdad. ¿Saben por qué? Porque este último grano no viene con las ideas de los hombres, no ha sido contaminada con las grandes ideas de los teólogos, sino sencillamente con un escrito está la palabra de Dios. Así que con eso concluimos que estos granos por largo tiempo hasta hoy han sido cocidos bajo fuego de excremento humano. Las ideas de los hombres se han involucrado. Pero gracias al Señor, pues, podemos pasar al punto de que cuando terminan los 390 años, en 1890, Dios dos años mandó el último mensaje que muy bien pudo haber preparado a la iglesia. Fue rechazado. Ahora el pueblo entra a lo siguiente. Ezequiel, capítulo 4, Ezequiel, capítulo 4, versículos 6, dice así, dice, y cumplidos estos, los 390, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez. Ahora, Ezequiel se voltea, estaba en su lado izquierdo por 390 años comiendo estos granos. Ahora se voltea a su lado derecho, si ven aquí, aquí está al lado izquierdo, ahora se voltea a su lado derecho, por 40 días. Y esto es día, dice, día por año te lo he dado. Así que ahora se voltea a su lado derecho por 40 años. Pero durante estos 40 años, si usted lee, Ezequiel ayuna. O sea, no come más granos. ¿Por qué? Porque veremos que al rechazar el mensaje la iglesia adventista en 1888, dos años después les termina el tiempo de poder aceptarlo, y en 1890 ahora empiezan a correr 40 años de castigo que el pueblo recibe sin recibir más luz, más verdades. Sí, mantuvieron las que Dios ya les había dado hasta 1890. Esto no quiere decir que la hermana White no haya escrito y aconsejado después de esa fecha. Claro que lo hizo y muchos de sus libros salieron después de esa fecha. El punto es que luz, verdades, doctrinas, no más fueron dadas al pueblo después de esta fecha. El pueblo entró, simbólicamente hablando, en un castigo espiritual, no más verdades. Esto lo vamos a verificar de la siguiente manera. En el libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 625, dice así, en español. Dijo además, así como la palabra de Dios está rodeada de estos libritos y folletos, os ha rodeado Dios de consejos y reproches, amonestaciones y palabras de ayuda. Aquí está exclamando delante de Dios en la angustia de vuestras almas pidiendo más luz. Dios me ha autorizado para deciros que ningún otro rayo de luz resplandecerá por medio de los testimonios sobre vuestra senda hasta que hagáis uso práctico de la luz que ya ha sido dada. Ella fue autorizada a decir, no más luz a través de los testimonios porque no han hecho uso práctico de la luz ya dada. Mensajes para los jóvenes página 286 reafirma lo que estamos diciendo. no creo dijo Elena de Juay que tendré más testimonios para nuestro pueblo nuestros hombres de sólida inteligencia saben lo que es bueno para la elevación y la edificación de la obra pero con el amor de Dios en sus corazones les es necesario ir más y más hondo en el estudio de las cosas de Dios. Estoy muy ansiosa estoy muy ansiosa de que nuestra juventud tenga la debida clase de lectura entonces los mayores se procurarán también debemos mantener nuestros ojos sobre la atracción religiosa de la verdad debemos mantener abiertos la mente y el cerebro a las verdades de la palabra de Dios Satanás se acerca cuando los hombres están desprevenidos no debemos estar satisfechos porque el mensaje de amonestación haya sido presentado una vez debemos presentarlo repetidamente no creo que tendrán más testimonios para nuestro pueblo ¿por qué? mensajes electos perdón mensajes para los jóvenes página 286 ¿por qué dijo esto? porque se les terminó el tiempo en 1888 a 1890 para recibir ese último mensaje después de ello entran los 40 años y estos 40 años es de castigo ¿se acuerdan ustedes queridos hermanos? en el tiempo de Moisés cuando mandó a los 12 espías a revisar la tierra regresaron los 12 10 dieron un informe negativo y Josué y Caleb dijeron podemos por fe podemos lograr la victoria y sin embargo el pueblo no creyó miren lo que sucedió Dios también castigó al pueblo Israel en el pasado en el libro de números números capítulo 15 perdón números 14 página 32 al 33 dice y en cuanto vosotros vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto el verso 34 dice conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo Dios castigó a su pueblo en el pasado 40 años por no aceptar el mensaje que Dios había mandado a través de Josué y Caleb Dios de igual manera en 1888 a 1890 cuando terminaban los 390 años Dios castigó al pueblo por haber rechazado el mensaje de Jones y Warner la historia se vuelve a repetir noten lo que ahora dice la sierva del señor en mensajes electos tomo 1 en la página 78 hablando del pasado y aplicándolo al presente ella comenta lo siguiente no era dice la voluntad de Dios que se derramara de morara así la venida de Cristo Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel Israel vagara 40 años por el desierto prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo lleno de salud y felicidad pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad Hebreos 3 19 sus corazones estuvieron llenos de murmuración rebelión y odio y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos durante 40 años la incredulidad la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial pero en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios la incredulidad la mundanalidad la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años hermanos la historia se vuelve a repetir Ezequiel 4 versículo 6 profetizó el castigo del pueblo el Israel moderno la iglesia adventista por haber rechazado el mensaje el último grano que Dios quiso dar en 1888 a 1890 de 1890 de 1890 subamosle 40 1890 más 40 nos lleva al año de 1930 en otras palabras los 40 años de castigo que comenzaron en 1890 cuando terminaron de recorrer los 390 terminan de recorrer 390 a 1890 a 1890 terminan y de 1890 empiezan a correr los 40 años de castigo que la iglesia adventista recibe por haber rechazado el mensaje terminaron en 1930 así que Dios castigo a su pueblo por 40 años en el tiempo de Moisés lo vuelve a hacer en el tiempo de Helena de White hasta 1930 que terminan de recorrer los 40 años o el castigo en que el pueblo no iba a recibir más luz más verdades como lo había hecho antes de esta fecha en el libro el evangelismo el evangelismo dice lo siguiente en la página 504 y 505 dice así si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia no lo culpéis a Dios tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea cuando dijo esto 1901 en otras palabras hermanos Dios claramente nos presenta en la profecía de Ezequiel 4 que el pueblo cayó en apostasía el pueblo apostólico cayó en apostasía viene la iglesia católica Dios levanta estos arietes a Lutero Knox Wesley Campbell Miller la hermana White y ellos desde Lutero desde 1500 en adelante la reforma empuja para arriba y la iglesia empezó a subir los 6 primeros granos los recibe durante los 390 años y 2 años antes de que terminaran en 1888 a 1890 Dios envió el último grano el último mensaje a través de John y fue rechazado al ser rechazado Dios les dio dos años 1888 a 1890 de 1890 Ezequiel se voltea de su lado izquierdo a su lado derecho en los 390 comió o sea el pueblo fue nutrido se le dio verdades mensajes pero en los 40 años recibe un castigo como el pueblo de Israel del pasado estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto pero terminando los 40 años en 1930 regresa el mensaje que fue rechazado de igual manera como en el pasado si recuerdan Dios comenzó la obra con Moisés sacó al pueblo lo introdujo estuvo en el desierto y cuando mandó a los espías José y Calé fueron los únicos que dieron un reporte positivo y el pueblo se reveló pues todos los grandes murieron en el desierto menos dos de todos los que salieron de Egipto José y Calé ellos entraron pero el punto es este que ya no fue Moisés el que introdujo al pueblo a Canaán sino ahora fue una persona fue quien José así que vemos aquí de que Dios en 1888 levantó a dos hombres José y Calé simbólicamente hablando o antitípicamente hablando era el hermano Jones y Wagoner fueron rechazados como José y Calé en el pasado el pueblo es castigado pero en 1930 Dios levanta a un siervo de él para nuevamente traer el mensaje de regreso será que de verdad hermanos Dios ha y tiene un plan de darle al pueblo un último mensaje será que porque el hombre lo rechazó y aún hoy no podemos decir que lo hemos aceptado porque nuestra vida y nuestro testimonio como iglesia no testifica eso el poder del espíritu después del pentecostés no se ve hoy pero se va a ver si llegamos a aceptar el mensaje para quien es la oportunidad porque para ese entonces el liderazgo estaba siendo responsable de aceptar o rechazar pero hoy para quien es la oportunidad dice en el libro lo que todo adventista debería saber sobre 1888 en la página 56 dice así en una charla con los pastores durante el congreso Helena de Juay dijo si los ministros no reciben la luz quiero darle al pueblo una oportunidad quizás ellos quieran recibirlo para quien es la oportunidad ahora para usted para usted mi hermano para el pueblo y si hay algún líder que lo quiere aceptar que es para todos pero de manera especial es la oportunidad para el pueblo hoy por eso Dios nuevamente le regresa el favor a su pueblo al Israel moderno en 1930 cuando terminan los 40 años así es que desde 1930 queridos hermanos hemos estado gozando de este banquete espiritual de este pan espiritual que Cristo nos ha enviado de una manera completa pero no cocida bajo fuego de excremento humano veamos sobre que fuego y a través de esto vamos a ver que el último grano es puro oro puro purificado en fuego siete veces leamos dice en el libro de apocalipsis capítulo 3 hablándole a la iglesia de la odisea a nosotros los adventistas del séptimo día muestra nuestra condición del verso 14 al 17 que estamos tibios ni fríos ni calientes miserables ciegos esnudos y no lo sabemos sin embargo en vez de venir y hacer otra iglesia porque la vasija representa la iglesia donde ya están los seis granos y si hay otro tiene que venir a la vasija no viene a hacer otra iglesia como aquí en otras palabras el otro mensaje viene a la iglesia y junto como iglesia da el último paso a la iglesia purificada en su estado como los apóstoles los tuvieron después del pentecostés en otras palabras la iglesia adventista tiene dos fases la fase militante y la fase triunfante pero para triunfar necesita ese último mensaje que fue rechazado en 1888 Dios dio dos años no lo aceptaron es castigado el pueblo 40 años y en 1890 comienzan a correr y terminan en 1930 en 1930 vino este mensaje revise mi hermano pregunte que mensaje vino en 1930 y sabrá cual es el mensaje que ha estado escuchando hasta este momento un mensaje directamente de Dios mire lo que el señor dice ahora a la iglesia Apocalipsis 3 18 dice yo te amonesto que de mi dice Cristo compres oro afinado en fuego noten que este oro es afinado en el fuego de Cristo este no es más que un mensaje traído por el fuego que representa el espíritu por el espíritu de Cristo sin embargo los seis granos anteriores habían sido cocidos bajo fuego pero fuego de excremento humano o sea el hombre había metido sus ideas pero en este séptimo o último grano último mensaje es bajo el fuego de Cristo bajo el fuego de Dios sin contaminación humana yo te amonesto que de mi compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestidas blancas para que no más se descubra la vergüenza de tu desdudez y unge tus ojos con colirio para que veas el 20 ahora estamos hablando de comida granos tiene que haber una última comida un último grano y aquí dice el señor Jesús yo estoy a la puerta a la puerta de tu corazón pero estamos hablando de profecía así que está a la puerta de la iglesia de la odisea a la puerta de la iglesia adventista el séptimo día y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo que tiene el señor para su pueblo una última cena un último mensaje un último grano el séptimo que viene a completar el alimento abriremos el corazón abriremos las puertas de la iglesia como individuos para aceptar esta verdad hermanos el señor nos invita y dice aquí yo estoy a la puerta Dios está a la puerta de tu corazón querido adventista y a la puerta de la iglesia adventista en general con el mensaje que vino nuevamente en 1930 dice primeros escritos primeros escritos en la página 228 primeros escritos en la página 228 nos va a reafirmar lo que Cristo tiene para su iglesia hoy dice Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena sin embargo sin embargo Dios tenía para la iglesia la iglesia adventista un mensaje la cena o el oro purificado en fuego un mensaje que era sagrado e importante si se lo recibía produciría una reforma cabal en la iglesia haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios que es lo que va a llevar a la iglesia a dar el último paso a llegar a ese nivel en que estuvo la iglesia apostólica de pureza que es lo que va a hacer que la iglesia se reforme y de ese último paso a la reforma es ese mensaje sagrado e importante que Cristo tiene para la iglesia y ese mensaje no es más que la cena a la cual Él nos invita a comer comeremos este último mensaje hermanos este mensaje que Dios le está dando a la iglesia para los que hemos estudiado los otros temas concluimos diciendo que ese último mensaje que Cristo está trayendo a la iglesia es el mensaje que sigue después de los tres ángeles el mensaje del ángel de apocalipsis 18 1 el ángel que viene a preparar el pueblo y que lo capacita para iluminar la tierra es el mensaje del otro tubo tenemos aquí un sistema que Zacarías 4 nos muestra como Dios desea que su iglesia llegue a ser todo de oro ese candelero todo de oro lo será si acepta ese último mensaje sabemos que ese candelero tiene siete lámparas ¿por qué? porque va a ser una iglesia perfecta y completa iluminando a todo el mundo en poder después de que reciba el aceite completito en la copa traído por los dos siervos del Señor los dos ungidos Elena de Juay y el otro mensajero que en uno de nuestros estudios ustedes pueden pedirlo bajo el título ¿quién es el Elías de hoy? encontrarán el que trajo el mensaje el otro tubo el otro mensajero o el que hace o a quien Dios utiliza cuando regresa el mensaje que fue rechazado en mil ochocientos ochenta y ocho y regresó en mil novecientos treinta ese es el mensaje sagrado y solemne que Dios tiene para su iglesia queridos hermanos con estas verdades claras ante nosotros ¿qué vamos a hacer con ellas? las vamos a despreciar las vamos a tildar de separatistas fanáticos queridos pastores será que usted va a tomar la posición que describe eventos de los últimos días espero que no pero por si acaso espero que el Señor le capacite y le motive a no hacerlo evento de los últimos días dice en la 2.14 los siervos de Dios serán llamados fanáticos los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje ya fuera a que los hombres lo oyeran o no ¿cómo serán llamados los siervos de Dios que proclaman estas verdades? fanáticos y los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos algunos escucharán estas amonestaciones pero la gran mayoría no prestará atención los ministros populares y de hecho hay muchos en la iglesia que hoy están llevando discípulos tras sí pero alejándolos del Señor y de sus verdades todo porque estas verdades no vienen a través de ellos pero ojalá hermano que usted tenga el oído de las ovejitas de Cristo y escuchen su voz a través del mensaje que vino en 1930 el mensaje del otro ángel el mensaje que fue rechazado en 1888 ha regresado el mensaje del séptimo grano ese grano purificado en fuego en el fuego celestial no bajo fuego de excremento humano pero los ministros populares como los fariseos de antaño airándose airándose al ver que se pone en duda su autoridad denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman que más harán página 213 en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria sólo verán algo con la gloria de Dios sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso algo que levantará sus temores y se afirmarán para resistirlo debido a que el Señor no actúa de acuerdo a sus ideas y expectativas se opondrán a la obra porque dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará a la tierra con su gloria testimonios para los ministros dice en la página 300 testimonios para los ministros en la página 300 lo pone de esta manera dice a menos que los que puedan ayudar y despierten y comprendan cuál es su deber no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra en lugar de venir en ayuda del Señor desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada contraria a todos los planes humanos contraria a todos los planes humanos habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser proclamado al mundo Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos y eso lo ha hecho desde 1930 trayéndonos nuevamente esta verdad a través de un hermano laico alguien que agarró el valor y se dejó usar por el Señor como hoy debiéramos nosotros para que esta verdad siga siendo llevado al pueblo como fieles arietes hasta que la iglesia hasta que Jerusalén sea nuevamente conquistada querido hermano se opondrá usted a la obra mientras avanza bajo la luz bajo las verdades de ese otro ángel que desea Dios utilizar para iluminarnos y prepararnos y finalmente llevarnos a terminar la obra como los discípulos después del Pentecostés en el mundo nos opondremos a esta obra maravillosa hermanos para ir concluyendo ya en el libro de Salmos capítulo 12 dice lo siguiente cuán purificado es esta verdad esta palabra este séptimo grande este oro afinado en fuego esta última cena esta verdad final Salmos 12 verso 6 dice las palabras del eterno palabras limpias plata refinada en horno de tierra purificada siete veces cuántas veces es purificada esta verdad en que es cocido este mensaje bajo fuego de excremento humano o bajo el fuego de Cristo bajo su propio espíritu bajo sus propios medios exactamente es Dios el que dirige esta obra hermanos y no el hombre y va a triunfar porque es de Dios queridos hermanos que más podríamos decir para levantar o despertar el interés del pueblo conflicto de los siglos en la página 158 dice dice lo siguiente y espero que esto fortalezca nuestro ánimo como fieles arietes que podamos llenarnos bajo el espíritu de Dios de estas verdades las únicas que nos capacitarán para poder llevar esta verdad a la iglesia y finalmente al mundo conflicto de los siglos 158 dice la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero tiene aún que seguir hasta el fin del mundo queridos hermanos Lutero tuvo una gran obra que hacer la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón desde aquel tiempo desde aquel tiempo que vendría a ser desde aquí hasta hoy donde estamos hoy después de 1930 desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción nuevas luces han brillado de la palabra y las escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer así que la verdad no ha sido obstaculizada aunque muchos se han quedado atrás por no aceptarla los fieles han avanzado y hoy el cielo nos invita a dar un paso más hacia la Canaán dar un paso más hacia la meta un paso más para poder subir el peldaño llegar a ser esta iglesia purificada llena del espíritu como lo fueron los discípulos para poder terminar la obra bajo el mensaje del fuerte pregón que regresó en 1930 desde ese entonces hasta hoy Dios está y va hermanos a conquistar a su pueblo para honra y gloria de su santo nombre queridos hermanos ha sido un gusto y un placer haber llegado de esta manera a sus hogares o donde quiera usted esté viendo esto la invitación es llegar a ser obreros y fieles arietes y llevar esta verdad la verdad de estas profecías que han de instruir y motivar alentar y utilizar al pueblo que se quiera dejar utilizar para la honra y la gloria de Dios meditemos en esto y con esto nos despedimos conflicto de los siglos 667 dice en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas Wyclef Huss Lutero Tyndall Baxter Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las escrituras y declararon que renunciarían a todos los que estas condenasen la persecución se ensañó entonces con furor pero no dejaron de proclamar la verdad diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señaladas por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados el Señor envía al pueblo hermanos el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra quien quien se atreverá a publicarla se atreverá usted querido hermano escuchará usted la voz del buen pastor aceptaremos la verdad de ese último grano de ese mensaje que iluminará toda la tierra y preparará a los fieles para terminar la obra si es así cumplamos hoy nuestro papel como fieles arietes mientras el Señor conquista su pueblo de vuelta a él que el Señor le bendiga y disfrute este banquete disfrute este pan que no es más que Cristo la salvación de su propia alma la decisión es suya que el Señor les bendiga y el Señor